¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Presidencia África. Les presento las noticias más destacadas de este martes 22 de junio. Una fecha muy importante porque nos encontramos celebrando el Día del Maestro Salvadoreño. Muchísimas felicidades a todos los que ejercen tan importante labor. La salvadoreña y excandidata a diputación por el Parlacen, Alejandra Mejíbar, fue encontrada después de haber sido reportada como desaparecida desde el pasado domingo 20 de junio en la colonia Roma de la Ciudad de México. El fundador del Centro de Investigación, Diversidad e Incidencia, CIDI, encargado del caso Amado Hernández, dijo que se encontró a la excandidata golpeada pero con vida. La salvadoreña se encontraba en un viaje de carácter personal cuando fue víctima de la violencia de México, según fuentes oficiales. La mañana de este martes 22 de junio, excombatientes del FMLN y veteranos del Ejército se concentraron en la Plaza Divino Salvador del Mundo para protestar en contra del gobierno de Nayib Bukele. Durante el acto de protesta, los manifestantes dieron lectura a un documento de varios numerales en donde exigen al presidente Bukele el cumplimiento de la ley para recibir beneficios justos como son una pensión de 200 dólares, mil dólares como primera cuota de indemnización y el registro de 7 mil excombatientes que se encuentran sin ser inscritos. La fracción legislativa del partido Arena presentó este martes una iniciativa para que se deje sin efecto la ley Bitcoin aprobada por la Asamblea Legislativa hace menos de dos semanas. Según el jefe de la bancada de Arena, René Portillo Cuadra, después del anuncio de la aprobación de la ley de la moneda electrónica, está traído aumentos en la canasta básica y ha encarecido la energía eléctrica. Es una ley que está ahuyentando la inversión extranjera y sobre todo es una ley que rechaza el 90% de todos los ciudadanos. La Fiscalía General de la República presentó este martes el dictamen de acusación en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sifrido Reyes, y 13 imputados más acusados de lavar 5 millones de dólares. Al señor Sifrido Reyes se le acusa por el delito de peculado, lavado de dinero y de activos y estafa agravada. La acusación contra Reyes y los demás imputados contiene 115 testigos y otros elementos que fortalecen la investigación de la Fiscalía. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información como siempre. Hasta pronto.